Versiones totalmente contra opuestas tienen Blanquita con Gisela con respecto a lo que dice Mauricio Flores Pero acá finalmente hay un asunto matemático O se paga el 100% o el 80% o se paga el 20% como aseguran ellas ¿Quién tiene la verdad en esta historia? Es que acá de verdad es muy confuso porque el lado de Mauricio Flores dice que ellos se acercaron a pagar Que ya están pagando Yo conversé con el abogado de Gisela y Blanquita, Luis Madariaga Porque dije a lo mejor el cheque, no sé, puede ser que esté atrapado en tribunales Me imaginé, Montetut, él me dice que ha revisado constantemente y que no hay ningún cheque para ellas Ni hay un proceso en el cual se entrampe el pago Por lo tanto ellos el último cheque lo recibieron hace aproximadamente 3 meses Que solamente se refiere al 20% de la deuda total Ya, pero hay una diferencia bastante grande entre pagar el 20% y pagar 80% A ver, a mí me da la sensación de que yo no creo, por esto estoy elucubrando Que ellas estén mintiendo porque finalmente este negocio es tan pequeño que uno no se quiere hacer enemigo Y ellas, yo creo, que lo que más quieren es que les paguen la plata No solo porque quieren recibir el dinero que ellas se merecen Sino que también para poder volver a construir un puente con una persona que les dio trabajo Entonces, ¿para qué se van a tirar el contrado? Pero Mauricio Flores tiene por parte del tribunal una orden de que él tiene que pagar cierta cantidad de dinero Y yo tengo entendido que él ha cancelado este 80% Y que el juez ha determinado liberar solo el 20% Que no ha liberado todavía el 60% restante del que se ha abogado Bueno, por eso, esa es la pelea Que en el fondo, Mauricio y la gente de Mauricio dicen que sí, ellos han cancelado Y que esto es a través de un juez Por lo tanto, el tema del fiscal, ahí tienen que entrar a ver el tema legal ¿Sabes lo que yo conversé con Gisela? Y lo que más les molestaba, aparte del no pago y que todavía es una plata de su trabajo El hecho de que Mauricio Flores públicamente dijera Oye, que cuenten que yo les he pagado Que salgan también un poco limpiando mi imagen Eso a ella le molestó mucho porque decían Yo no puedo decir que me pagó si no me ha pagado O sea, solamente el 20% que ya es, ya nada, ni vi la plata Pero también es entendible que es como curioso efectivamente Que alguien diga y emplace a otro mediáticamente A decir que le pagaste cuando no la hay pagada Es como... Es raro, esto... Bueno, todo es raro, señor